En Costa Rica hay aproximadamente 44 mil hectáreas de piña sembrada. De todo eso es muy poco lo que hay orgánico, pero mundialmente estamos muy importantes en exportaciones. Mi nombre es Laura Gómez Picado, con mi esposo Werner tenemos una finca en la zona de Zarapiquí de piña orgánica, es de 80 hectáreas, tenemos un poco de ganado de cría y también un área de 26 hectáreas de reforestación. Somos parte de una cooperativa de productores de piña orgánica llamada Copeproagro. La idea de esta finca inició básicamente para demostrar que se puede convivir tanto la fauna junto con la piña que tiene de por sí un muy mal nombre. Entonces empezamos con esa idea y hemos tenido visitas de varias gentes de Estados Unidos como de Europa, donde están sumamente contentos de ver el manejo amigable entre la piña, la naturaleza y la vida silvestre. Nosotros tenemos nidos de aves, tenemos arañas, tenemos ranas, tenemos de todo en el piñal, ahí hay vida, además de la fruta hay vida. Nuestra piña, cuando uno va al piñal y la prueba, es un sabor delicioso, uno se come una piña sin pensarlo, es la dulzura, es impresionante, el brix de la piña, que es el grado de azúcar, llega a 19.5. Eso en piñas convencionales es muy difícil, muy difícil. Nosotros tenemos una dulzura, por eso somos EcoSuite. La piña orgánica es buscada mucho en este momento por países fuera de Costa Rica, como la Unión Europea y los Estados Unidos. Todo el mundo enfocado en el cambio a lo orgánico. Actualmente los productores de piña orgánica y los productores de piña convencional enfrentan un problema en cuanto al manejo de desechos o residuos orgánicos. Se dice que una hectárea de cultivo de piña genera entre 200 a 250 toneladas de biomasa o de residuos que lo componen las hojas, raíces y tallos de la planta. Los representantes de Reinarts y de ABC vinieron a nuestra finca, se interesaron mucho en el cultivo, les gustó mucho la dulzura de la piña, les impresionó realmente y nos dijeron que nos iban a apoyar. Fue algo muy exitoso porque nos dieron dos máquinas y nos dieron las instalaciones. Con la primera máquina, la decorticadora, sacamos la fibra y separamos la biomasa y con la segunda máquina, la prensa de Reinarts, sacamos la biomasa y el líquido. El líquido estamos haciendo estudios para hacer un abono foliar para nuestros cultivos y la biomasa, estamos con la Universidad Técnica haciendo estudios para sacar bioplástico y comida para animal para el sector ganadero de esta zona. Esto es importantísimo y representa un hito histórico en Costa Rica, el tener en campo biomasa a la cual ya se le ha retirado el 90% del agua. Es decir, pasamos de estas plantas, lo que comúnmente se conoce como rasrojo, que son miles de toneladas, que se convierte en algo inmanejable por su volumen, sumamente caro de trasladar a un material comprimido, liviano, que tiene un sinnúmero de aplicaciones y usos y que se le puede entonces, podemos pasar de tener un problema en el manejo de la biomasa a una oportunidad económica y de una manera sustentable con el ambiente. Lo más interesante de esto y lo que lo hace más bonito, por ponerlo así, es que la nueva generación, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, se están yendo ahora por todo lo que es natural. Gente preocupada por el medio ambiente, por el cambio climático, por las comidas saludables y ya estamos modernizando o tratando de modernizar el país. Esta finca es un pequeño, pequeño, pequeño empuje, pero estamos dando los primeros pasos para este nuevo cambio. Lo que queremos es mejorar la calidad de vida de todo, tanto de la naturaleza, el ambiente y de las personas, de las comunidades. Daríamos una fuente de trabajo con las diferentes opciones y posibilidades que da la hoja de piña. No quedaría agotada, no sería un peligro, no tendrían que quemarla, no tendrían que darle químicos para prender fuegos, ya sería totalmente orgánico ese sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!